Realmente estamos muy contentos, el torneo está teniendo trascendencia, digamos, ha gustado y bueno, al día de hoy tenemos aproximadamente 60 inscriptos que representan a 6 provincias y capital federal y además la provincia de Buenos Aires tiene una muy buena representación, hay más de 20 ciudades representadas. El puntapié inicial que se dio con el torneo anterior brindó la posibilidad de que hoy tengamos un encuentro de muchísima mayor relevancia, con muchísima importancia por parte de todos los ajedrecistas, como así también de la gente que ha colaborado, en este caso la municipalidad, el Club Sport. Sí, realmente yo creo que gustó mucho, en principio gustó mucho el Hotel Río y el servicio que dio el Hotel Río y de pronto también la publicidad que tuvo a través de los medios televisivos de ustedes, fueron elementos importantes, aparte de los comerciantes que hicieron descuentos para que la gente comiera y realmente se alimentara muy bien. A eso hoy se le agregó el Club Sport, que aportó una pileta, la pileta climatizada, para que el sábado los ajedrecistas y los que acompañan a los ajedrecistas pudieran disfrutar de la misma y a su vez la municipalidad aportó una combi y una guía especializada que va a ser un recorrido turístico por la ciudad para los participantes y también los que acompañan a los ajedrecistas que vienen a jugar el torneo. Eso es algo que realmente es muy bueno porque, por lo menos yo no he visto que, si bien las municipalidades apoyan a determinados eventos ajedrecistas, realmente lo hacen con dinero y en este caso el tema turístico creo que es posiblemente más importante que un aporte de dinero. Hablando de dinero o hablando de aportes, este torneo tiene sus costos, este torneo tiene su organización, tiene sus gastos por parte de quienes están al frente de tamaño iniciativa y me imagino que al afrontar este desafío tendrán la incertidumbre de cómo responder al público de Salta. Sí, mira, el tema de la financiación del torneo, los gastos del torneo se financian con la inscripción de los ajedrecistas. Creo que en general la mayoría de los torneos cuando son iniciativas privadas generalmente el organizador termina poniendo dinero, pero en este caso creo que vamos a lograr autofinanciarlo. Gracias.